Hola familia y bienvenidos a la parte 4 de Tomé al Tirano y Escapé. Espero les esté gustando mucho, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Charlize, en lo inconsciente que estaba, escuchaba una voz que le decía que ella es la persona indicada para convertirse en la espada humana, ya que habían hecho varios experimentos con personas mayores, pero ninguno se adaptaba. Así que la Torre de Magos llegó a la conclusión de que solo alguien de sangre joven y pura puede ser aceptado para la creación de esta arma. Y esta era Charlize. Esa voz le decía que debía estar agradecida con él, ya que logró acabar con la familia Rona. Y de pronto Charlize escuchaba la voz de Dylan, el cual le pedía que despierte, que él la estaba esperando. Charlize despertaba y se sorprendía al ver a Dylan dormido a su lado. Dylan despertaba y estaba feliz de que ella ya haya despertado después de 4 días, desde que se desmayó. Charlize sabía que durante estos días Dylan ha estado muy pendiente de ella. E incluso, la ha ayudado para que el mana se mezcle con el polen de la flor, para que así no se convierta en veneno. Charlize así le pedía un favor a Dylan. Y era que le dé unos 15 días de vacaciones. Y que es posible que deba dejar la ciudad para viajar a las cordilleras recién. Dylan, como ya sabía qué es lo que su maestra planeaba, aceptaba. Ya que todo lo que ella ha estado haciendo últimamente es para beneficio de él. Pero Charlize necesitaba que también le ayude con dos sirvientes y un documento de autorización. Y Dylan ni se hizo derrogar. Charlize estaba sorprendida y le decía que si acaso no le preguntará para qué necesita esos documentos. Pero Dylan la sorprendió diciendo que confía en ella plenamente. Charlize estaba confundida porque nunca antes había recibido tal confianza. Días siguientes, ella partió hacia las cordilleras. Y así llegó a la mansión del duque Kenin. Charlize estaba muy agradecida por permitirle quedarse en su territorio. Aunque el duque se preguntaba qué es lo que estará buscando la maestra del próximo emperador. Pero la invitaba a entrar a su casa. Al poco rato mientras tomaban el té, él quería saber el por qué ella ha llegado a este lugar tan apartado. Charlize le comentó que había escuchado que al duque le gusta apostar. Así que le pidió hacer un par de apuestas con ella. Así empezaron a jugar pero Charlize en todas las apuestas ganaba. El duque al ver esto decidió cambiar el juego. Y así envió a que traigan un tablero similar al juego de ajedrez. Con la única diferencia de que este juego se llama Guerra de Flores. Y además le pedía a su jugador estratega que juegue contra Charlize. Estas piezas eran tan peculiares pero para Charlize esto fue pan comido. Terminaba ganando sin esfuerzo. Y el duque estaba sorprendido porque ella posee una habilidad extraordinaria. Pero para Charlize esto era fácil comparado con el ajedrez. Pero el duque sabía que Charlize no solo vino para jugar. Así que le preguntaba cuál es el motivo por el que ella ha llegado hasta él. Charlize sin rodeos le dijo que había escuchado que la familia Kenyon está buscando algo que se encuentra en las cordilleras recién. El duque estaba sorprendido y le contaba que eso es verdad. Y que se han incrementado los demonios en esas cordilleras. Pero Charlize se ofrecía a traer ese objeto a la familia Kenyon. Y le apostaba a que tendrá éxito. El duque le comentaba que él ha enviado a muchos caballeros a esa cordillera. E incluso a mercenarios. Pero ninguno ha regresado. Y que incluso el número de demonios que hay ahí es infinito. Así que era difícil de creer que ella al ir sola pueda traer la reliquia. Pero Charlize confiada le decía que ella sola basta. Y que tiene una carta que garantiza su éxito. El duque al revisarla se daba cuenta que es una autorización del príncipe heredero. Así que decidió apostar por ella. Charlize le dijo que la apuesta será que el ganador tomará las habilidades e influencias del perdedor. Y que el tiempo límite será de 15 días. Y así el duque aceptaba la apuesta. Pero pensaba que no hay forma de que él pierda y pueda obtener la influencia de la maestra. Pero si pierde, al menos conservará la reliquia familiar. Pero se preguntaba qué tipo de ambición tiene ella para arriesgarse tanto. Así Charlize empezó su viaje a las cordilleras. Enfrentaba a dragones, serpientes y una infinidad de monstruos. Pero ella con sus habilidades acababa con cada uno de ellos. De pronto un hombre desconocido que últimamente la ha estado siguiendo. Estaba sorprendido. Porque las habilidades de ella son sorprendentes. Y más porque la magia de estos monstruos parecen no afectarla. Ya que esos monstruos son creados con fragmentos de erice. La diosa que creó al mundo. Pero no entendía cómo es que esos fragmentos no le hacen nada a ella. Por lo que sacaba la conclusión de que ella debe sobrepasar el nivel de maestro. Y así ya habían pasado 10 días. Llegaba ya hasta una cueva y al entrar ahí, vio un pequeño cofre. Lo tomó y así regresó a la familia Kenin. Y como la apuesta la ganó ella, el duque Kenin tenía que cumplir con su parte. Convertirse en un hombre fiel al príncipe heredero. El cual le jurará lealtad. Y así Charlize tomó el juramento de lealtad del duque Kenin. El duque estaba feliz porque por fin logró recuperar la reliquia de su familia. Pero pensaba que si su esposa no hubiese muerto, serían muy felices. E incluso si hubieran tenido una hija, sería tal como lo es Charlize. Después de la ceremonia que realizaron, Charlize ya estaba lista para regresar al palacio. Y al llegar ahí estaba feliz porque había conseguido algo muy importante para sus planes. Y era el certificado de juramento del duque Kenin. Y ahora se dirigía rápidamente a ver a Dylan. Mientras que él estaba dando órdenes a sus sirvientes. Charlize con una sonrisa le informaba que ha regresado. Y para Dylan esto era como un sueño. Porque nuevamente su maestro estaba junto a él. Él le comentaba que quiso sorprenderla con una fiesta de bienvenida. Pero estaba feliz de verla antes de lo previsto. Charlize recordaba que su cumpleaños será mañana. Y se sorprendió mucho porque Dylan estaba organizando algo para ella. Por otro lado, en la mansión de los Ronan, los hermanos y el padre de Charlize estaban muy preocupados. Porque no habían logrado anular la petición de Charlize. Su padre no sabía cómo pedirle perdón a su hija. Y sabía que había cometido un error imperdonable. Mientras tanto, Charlize ya estaba en su habitación. En eso llegaba Dylan con un jarrón de agua. Él no sabía cómo agradecerle por todo lo que ella ha hecho. Y ella tampoco sabía cómo darle las gracias por prepararle una fiesta de cumpleaños. Pero Dylan le pidió que tome asiento. Ya que le dará un pequeño masaje en sus pies. Porque deben estar muy cansados del viaje. Él le decía que ahora que ella está con él y escucha su voz, siente que el palacio es de él. Charlize sabía que debía decirle algo. Así que le dijo solamente gracias. Y con esta simple palabra, Dylan era feliz. Y así, la fiesta de cumpleaños de Charlize llegó. Ella estaba muy agradecida con Dylan. Y más con el precioso regalo que le había dado. Pues ya todo estaba casi listo para la revolución y eliminación del emperador. Dylan, al verla, sabía que a veces siente que no es ella. Y que guarda secretos que aún no ha querido contarle. Pero él no pensaba obligarla a que se los cuente. Y solo se dejará influenciar por ella porque lo único que él necesita es a ella. Con los días, Dylan de una manera fría había acabado con una familia. De un hombre que había vendido información sobre Charlize. Lo había decapitado y envió a eliminar a toda su familia. Y un día antes de la rebelión, Charlize ya había tenido todo el plan en marcha y listo. Ya se habían puesto de acuerdo con Dylan sobre todo lo que harán. Incluso, ya había reemplazado a los guardias imperiales por caballeros que apoyen a Dylan. Lo único que les faltaba era la entrada principal. Charlize ya le había dicho a Dylan que él se encargara de proteger el estudio secreto. Ya que ahí está toda la información que se necesita para que la familia imperial sea juzgada. Dylan sabía que por la forma en cómo Charlize hablaba de ese lugar, debe saber lo que se encuentra ahí. Pero no entendía cómo es que lo sabe. Dylan sabía que el precio de esta rebelión es la muerte misma. Pero prometía atrapar al emperador y ponerlo de rodillas ante ella. Antes de que la rebelión dé comienzo, Dylan había ido a visitar a su madre, la séptima concubina. Charlize sentía una brisa tan fría y se sentía un poco culpable. Porque la concubina le dejó a su hijo para que lo cuide. De pronto Dylan le dijo que ella prometió un día llamarlo por su nombre. Y Charlize sabía que una vez que él se convierta en emperador, nadie deberá llamarlo por su nombre. Y no habrá nadie por encima de él. Así que ya era hora de decírselo. Y así lo llamó una y otra vez Dylan. Ambos se miraban fijamente. Pero Charlize no podía darse el lujo de tener sentimientos hacia él. Ya que mañana en la rebelión él se convertirá en un símbolo de tiranía. Que tomará cruelmente el poder. Más tarde cuando Charlize regresó a casa, supo que alguien la esperaba en el estudio. Al entrar vio a Cahu. El cual con toda determinación le dijo que él también desea participar en la rebelión. Charlize hizo como que ella no sabe de lo que él habla. Pero Cahu ya estaba enterado de lo que ella planea hacer. Ya que todo este tiempo la ha estado observando meticulosamente. Y todo lo que estaba sucediendo últimamente apuntaba a Charlize. Sabía que si todo es como en el pasado, de ley habrá una rebelión. Y lo único diferente ahora es que Charlize estaba en el centro de todo esto. Así que sabía que si el siguiente emperador es Dylan, tenía que apoyarlo. Así eso significa la muerte. Por lo que estaba dispuesto a unirse con Dylan. Ya que el secreto del trono y el palacio imperial puede estar relacionado con la desaparición de Charlize en el pasado. Y también si esa era la única forma de estar junto a ella. Estaba dispuesto a participar en la rebelión y ayudarla. Charlize mientras pensaba en si sería una buena idea o no. Pero Cahu le dijo que si lo desea, ella puede entregarle la puerta principal a él. Y se encargará de todo. Charlize a la final aceptó su ayuda. Aunque ella no quería que nada malo le pase a él. Pero si eso ayuda a su venganza, ella hará lo necesario para que todo salga conforme a lo planeado. Y así con los días. En una fiesta que organizó el emperador, la rebelión empezó. Las luces del palacio se apagaron y la sangre empezó a manchar el palacio. Los caballeros del emperador no supieron qué fue lo que pasó, pero debían proteger al emperador. Así aparecía Dylan, el cual acabó con muchos caballeros. Se dirigieron hasta el estudio secreto y ordenó a sus caballeros que eliminen a todos, menos al emperador. De pronto Dylan escuchó el segundo cuerno. Y supo que su maestra ya se encontraba con las tropas de ayuda. Y así fue. Charlize ya estaba preparada para la batalla. E incluso el duque Kenning había llegado con un ejército para apoyarlos. Mientras tanto, Dylan en el estudio secreto ya tenía todas las pruebas de corrupción y crímenes que ha cometido la familia imperial. Y el cómo esclavizó a tanta gente para hacer investigaciones biológicas. De pronto Dylan pidió a B que lo acompañe. Y así encontró un libro azul que decía Proyecto Keira, la espada viviente. Dylan al leerlo sabía que eso debía estar guardado cuidadosamente para que esa información no se filtre. Pues aparte parece ser que es de la torre mágica. Ahí explicaba todo lo que se debía hacer para crear una espada viviente. El poder que tenían los fragmentos de Érite. Dylan recordó todo lo que su maestra una vez le enseñó. Y supo que eso es lo que ella le ocultaba. De pronto vio que el nombre de su maestra estaba escrito en ese cuaderno. Dejándolo en show. Por otro lado, en la mansión Ronan, una águila llegaba con un mensaje. Y al poco rato, llegaban los hermanos de Charlize y le comentaban que el príncipe ha iniciado una rebelión. El padre de Charlize no entendía por qué una rebelión. Si Dylan habría podido ser emperador sin necesidad de hacer eso. Pero de pronto se le vino a la mente que si la rebelión falla, Charlize como es la maestra del príncipe morirá. Y eso no puede permitirlo. Ya en el campo de batalla, uno de los caballeros le informaba a Charlize que la familia Ronan está marchando con sus tropas hacia ella. Charlize pidió un arco y estaba dispuesta a eliminar a toda su familia si están en contra de ella. Pero al ver las banderas rojas se dieron cuenta que se estaban uniendo a su rebelión. Su padre le decía que los Ronan se unirán a la maestra del príncipe. Charlize ante esto no sabía qué decir. Pues sabía que no los necesitaba. Hasta que de pronto le informaron que los demonios habían aparecido. Y claro que sabía que esto es obra de la torre mágica. Y el número era inimaginable. Tanto que los superaban a ellos. Charlize le dijo que ella sola los enfrentará. Su padre le decía que no puede enfrentarlos sola. Son más de mil monstruos. Pero ella no le hizo caso. Y les dijo que mientras ella acaba con los demonios, ellos vayan a la posición enemiga y detengan a los refuerzos imperiales. Y sin decir más, todos obedecieron. Y mientras Charlize derrotaba a los demonios, sabía que ellos fueron invocados por la torre mágica. Pero en eso el hombre misterioso que la perseguía la ayudaba a derrotar un poco de demonios con magia. Charlize se preguntaba quién es él. Pues ella no confía en los majos. Pero este hombre le dijo que ahora le conviene tenerlos cerca. Y así con la ayuda de él acabaron con todos los monstruos. Y este hombre le decía que en verdad ella es digna de ser un objeto de estudio. Por otro lado, en el estudio secreto, Dylan salía de ese lugar. Pensaba en el por qué el nombre de su maestra estaba en la lista de las personas que serán secuestradas. Y al salir los caballeros del palacio, estaban ahí para quemar toda la evidencia del estudio. Y eliminar a los rebeldes. Pero Dylan no iba a permitir que hagan nada de eso. Así acabó con todos ellos. Pero a su vez le decía que el emperador está desprotegido. Y que está bajo tierra en una cueva subterránea debajo del jardín. Dylan se estaba dirigiendo al lugar donde estaba el emperador. Pero antes les ordenó a los rebeldes que cuiden la biblioteca. Mientras que él va por su padre, el emperador. Por otro lado, Charlize regresaba e informaba que ya los demonios han desaparecido. Y que impidieron el ingreso de la guardia imperial al palacio. Además, la biblioteca ya estaba resguardada. Charlize al ver a todas esas tropas pensaba en el tiempo que le tocó esperar para ver esto. Recordaba a la séptima concubina pero no podía darse el lujo de sentir dolor ni nada. Estaba dispuesta a hacer lo que sea para cumplir su venganza. Incluso para todo esto ni siquiera había respetado los sentimientos de Dylan como una persona. Lo estaba utilizando como una herramienta que fue la clave para el inicio de su venganza. Y ahora el final de todo estaba cerca. Podrá ver al emperador de rodillas ante ella. Y estaba feliz porque todo estaba saliendo conforme a como lo esperaba. Por otro lado, Dylan ya había encontrado al emperador. Este al ver a Dylan le decía que él no ha criado a un hijo sino a una bestia. Pero Dylan lo que quería era entregarle todo el poder a su maestra. Y el objetivo de ella es eliminar al emperador. Pero en este momento el emperador le pedía a Dylan que no lo toque y se aleje. Pero Dylan le decía que si le entrega al emperador a su maestra. Ella quizás se libre de sus ataduras ya que por fin conseguirá su venganza. Y pensaba que aunque él no tiene definido lo que hará en su futuro. De algo si está seguro. Y era que él amará a su maestra y hará todo por verla feliz. Ya que si ella lo abandona, él será infeliz. Aunque en el fondo deseaba no querer a Charlize como lo hace. Pero ella le había enseñado todo lo que sabe. Así que si ella no lo perdona por lo que va a hacer, recibirá su odio con alegría y dulzura. Y así pensaba en eliminar al emperador él mismo. Por otro lado, Charlize estaba pensativa. Ya que Dylan ya debería haber traído al emperador. Sabía que algo debió pasar así que se dirigió rápidamente al palacio. Al llegar encontró a la familia imperial muerta. Estaba furiosa porque puede ser que Dylan ha eliminado ya al emperador. El palacio imperial que había tenido miles de años de historia estaba siendo consumido por las llamas. Y la ruina de la familia imperial estaba cerca. Charlize pensaba que Dylan y ella planearon ejecutar al emperador bajo razones justificables. Y no sabía desde cuando ella perdió el control sobre él. Y mientras llegaba al palacio, encontró a Dylan y al emperador. Ella le preguntaba furiosa si acaso lo eliminó. Ya que ella debía haberlo eliminado con sus propias manos. Pero Dylan con una sonrisa le dijo que no está muerto. Y que si desea saber qué le hizo, Charlize le preguntó qué es lo que había hecho. Y Dylan le dijo que pensaba eliminarlo él con sus propias manos para evitar la ruina de su maestra. Pero que se le ocurrió una idea mejor. Y es dejar que el emperador sufra un doloroso infierno. Ya que cree que esa es la mejor venganza. Y así le dijo que forzó al emperador a tragar un fragmento de herite. Escuchar esto dejó en shock a Charlize. Pero Dylan le dijo que ahora ella puede hacer lo que quiere con el emperador. Incluso hasta cortarle un brazo y él no morirá. Y que si desea puede convertirlo en una espada viviente. Charlize sabía que todo había sido conforme a lo planeado. Pero nunca esperó verse envuelta en esta situación otra vez. Ya que sabía que el final es horrible. Quería huir lejos de ahí pero Dylan acercándose a ella le decía. Que ese es el mejor regalo que él le puede dar a ella. Le preguntaba que por qué no lo felicita. Pero Charlize después de recobrar la cordura se dio cuenta de que no podía estar enojada con él. Ya que lo que Dylan hizo de hacer tragar al emperador un trozo de ese fragmento. Era solo coincidencia. Y además lo que ella quería era que Dylan destruya a la familia imperial. Y finalmente así lo hizo. Un poco más tarde Charlize mientras tomaba un baño pensaba en que todo fue resuelto rápidamente. Gracias a la intervención de los magos el palacio no se hizo cenizas. Y los caballeros que estaban heridos fueron atendidos. Y estaban ya en recuperación. Y los que quedaban de la familia imperial serán juzgados ante el pueblo por los crímenes que han cometido. Pero ahora Dylan sería visto como alguien que usurpó el trono. Así que sabía que habrá resistencia. Y más sabiendo que el emperador comió un fragmento de herite. Charlize estaba muy estresada. Ya que por culpa de ella Dylan se convirtió en un ser frío. Pero en eso veía a las hadas. Les preguntaba que si ella deseara escapar la ayudarán. Y con una sonrisa las hadas respondían que ellas siempre estarán a su lado. Así con los días Dylan se convirtió en emperador. Su ascenso fue enunciado ante todo el pueblo. Poco a poco el imperio que estaba patas arriba se fue restaurando. Incluso todos tenían que aguantar su respiración ante Dylan si querían vivir. Mientras Charlize disfrutaba del aire libre. En eso le comunicaron que Cajo había llegado a visitarla. Y ya que estaba ahí. Le daba las gracias por su contribución en la rebelión. Y así mientras tomaban el té le dijo que no estaba ahí para hacerle preguntas. Sino para disculparse. Por lo que había sucedido en el baile anterior. Y que él no tratará de investigarla. Charlize sabía que en el fondo Cajo es alguien sensible. O puede ser que él también regresó en el tiempo. Pero Charlize ahora no estaba segura de nada. Y antes de que Cajo se marchara. La felicitó por convertirse en maestra del emperador. Y para Charlize esto era muy bueno. Ya que la primera felicitación venía de él. Charlize pensaba que debería ir a felicitar a Dylan. Pero como estaba tan molesta ni siquiera asistió a la ceremonia de coronación. Se sentía un poco mal por eso. Y así ordenó a Mary que le diga al emperador que su corazón está listo. Le dijo que la ayude a arreglarla. Y mientras la arreglaban Charlize pensaba en que Dylan ya no es lo que antes era. Ahora es un papel oscuro. Pero no podía dejarse llevar por sus sentimientos de culpa. Por otro lado Mary le daba el mensaje a Dylan. Y este pensaba que de hecho todo el mérito era de su maestra. Ya que ellos solo le sirvieron de apoyo. Y que si la maestra hubiese sido un enemigo nunca hubiese ganado. Y si ella hubiera decidido acabar con todo con su propia cuenta lo hubiese logrado. Ella es sola. Aunque si no tomó ese camino es por su humanidad. De pronto uno de los caballeros le informaban a Dylan que la maestra recibió la visita de Cajú. Dylan le preguntaba que de qué hablaron. Y este le comentó que Cajú decidió no investigarla. Y también la felicitó por haberse convertido en su maestra. Dylan sabía que entre ellos dos hay una historia. Y esto rompió en pedazos a Dylan. Ya que Charlize le buscó esposa a él. Y en la fiesta comentaban que Charlize y Cajú tenían planes de matrimonio. Así que ahora él debía concentrarse en llamar la atención de su maestra. Como un pavo real cuando quiere conquistar a una hembra. Y así al poco rato Dylan estaba esperando a Charlize. Ella aparecía de una forma muy hermosa saludando al emperador. Pero ¿qué pasará en esta reunión? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó. Y visitarnos en Verete lo Cuenta donde subimos más de estas preciosas historias. Y en Vereteo TV donde subimos resúmenes de películas. ¡Hasta la próxima!